Sí, arrancamos con todas estas semanas de julio, con las actividades del CJ. Vamos a estar, por ejemplo, mañana, viernes 8, con la otra edición de la JAM, que estamos haciendo, de las zapadas con los chicos. La verdad que estoy gratamente sorprendido porque la afluencia de chicos, la continuidad que están teniendo, está muy bueno y están muy entusiasmados por aprender, por jugar. Bueno, a eso venimos, a jugar un rato. Por lo menos es lo que trato de transmitirles. En estas zapadas es como un espacio de recreo, pero a la vez también de compromiso. Cada uno desde lo individual, pero también sumarse en lo colectivo. Sí, obvio, obvio. Bueno, debe estar bueno para los chicos en el momento de formación que están, que se están metiendo con la música, tener un lugar donde venir a juntarse con pares, a conocerse, a armar bandas, a sacarse dudas, preguntar y divertirse. La interacción. Esto va a ser durante todos los viernes de julio. Excepcionalmente ahora por las vacaciones de invierno, vamos a hacer todos los viernes de julio. Normalmente la venimos haciendo cada 15 días, esta jam. Pero bueno, vamos a aprovechar las vacaciones y que los chicos tienen un poco más de tiempo para que puedan crear... La intención principal es ver que salgan bandas de aquí. Así que bueno, estamos en ese proceso. Una especie de germinador. Las actividades comenzarán en qué hora? Mañana viernes 8, ¿a qué hora? Mañana viernes 8, empezamos con una merienda de refrigerio acá arriba en el CJ y a las 8 de la noche vamos a bajar de 8 a 10. Es el horario de la zapada acá abajo, en la sala. Después van a seguir entonces todos los otros viernes, el 15, el 22, el 29. Exactamente, todos los viernes de julio vamos a hacer... Este viernes es el primero. Los 2, 15 y 22 si no me equivoco. Los siguientes vamos a hacer encuentro de rap y big box arriba y después vamos a bajar a la zapada. Y el último viernes de julio, si no me equivoco, 29, vamos a hacer un encuentro con acústicos, con solistas acá en la sala. Así que todavía no tenemos definidos bien quiénes serán los artistas que nos van a acompañar, pero vamos a hacer algo muy lindo. Por otro lado, también han comenzado las actividades en la radio. Sí, los chicos también vienen a grabar sus promos y las cortinas de la radio acá en la sala, cosa que también me pone contento porque los veo laburando, los veo muy entusiasmados y es un lindo grupo y bueno, espero que sigan adelante con todo el laburo que están haciendo. ¡Gracias!